Migrantes en México exigen que se instale un corredor humanitario para transitar libremente por el país y así evitar tragedias como la sucedida en Texas. Una caravana de migrantes en la frontera sur del país exigió este jueves condiciones para transitar con seguridad y evitar una tragedia como la sucedida en Texas, donde fallecieron 53 migrantes. La caravana de miles de migrantes que partirá este viernes desde Tapachula solicitó al gobierno de México autobuses a través de un corredor humanitario que llegue hasta Nuevo León. Los migrantes principalmente señalan que llevan consigo unas 400 mujeres embarazadas y mil niños que transitan por la carretera costera con el fin de llegar a la aduana migratoria de Ustla en Chiapas. Este nuevo éxodo se estima que podría contar con 8 mil personas de diferentes nacionalidades, exigiendo principalmente al gobierno mexicano y a las autoridades migratorias que los cuiden, pues es responsabilidad del gobierno de México salvaguardar la vida de los migrantes, algo que con mucho respeto y sin importar que nos denuncien por supuesta xenofobia, la realidad es que los únicos responsables de que los migrantes en estos momentos se encuentren en peligro son sus gobiernos, los gobiernos de donde son originarios cada uno de ellos, además de también responsabilidad de los propios migrantes al exponer de esta manera la vida no solamente de ellos sino de sus familiares. Pero bueno, la cosa es que este viernes saldrá desde Tapachula, Chiapas, una nueva caravana con busca de llegar a los Estados Unidos y piden principalmente al gobierno de México que los cuide para evitar tragedias como la ocurrida en Texas. Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!